El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, en colaboración con el Centro de Investigación y Docencias Económicas, realizaron el foro de consulta para un modelo educativo y propuesta curricular para la educación obligatoria 2016, con el objetivo de establecer un vínculo de participación transparente, incluyente y plural para la expresión de todos los sectores sociales en materia educativa. En este foro participaron actores del ámbito empresarial, político, social, del servicio público, profesional, cultural, académico, comercial y funcionarios de la Secretaría de Educación Pública. En su intervención, el gobernador del estado, Gavino Cue Monteagudo, señaló que con la realización de este foro, Oaxaca se coloca como el primer estado del país en realizar su aporte al nuevo modelo educativo propuesto por el gobierno de la República el pasado 26 de julio. El mandatario estatal resaltó la importancia de este foro de consulta, ya que dijo servirá para elaborar una propuesta para construir el sistema educativo en favor de las niñas, niños y jóvenes de México, pero principalmente de Oaxaca, pues para mejorar la calidad de los aprendizajes, resaltó el mandatario, se deben de tomar en cuenta las características del estado, como la etnicidad, lengua, cultura y geografía, por mencionar algunos aspectos. Germán Cervantes Ayala, director general del IEPO, abundó que la sociedad oaxaqueña puede participar en la creación de esta propuesta, ya que desde este lunes 3 de octubre, el IEPO dispone de un foro virtual abierto a toda la sociedad, en el cual se encuentran los avances, documentos y acuerdos obtenidos hasta el momento. Para poder participar se debe ingresar a la página www.iepo.oaxaca.gov.mx. Es de mencionar que en este foro también pueden participar las niñas, niños y jóvenes estudiantes, ya que sus expresiones se incluyen en el denominado Foro Audiovisual Infantil, MVM Televisión.